Lali, Miley, día 2, efectos secundarios te las paso. Javier Miley fue el candidato más votado en las elecciones primarias. Acto seguido, Lali Espósito decidió tuitear su opinión. En cuestión de segundos, la honda expansiva fue tal que el efecto dominó, no frenó desde el domingo. No sé si leíste y sé que te lo preguntaron lo de Lali Espósito. Mirá lo que escribió Lali, qué peligroso, qué triste. No, no la conozco y nada, no sé quién es. Yo escucho a los Rolling Stones. No la conozco. Qué peligroso, qué triste, qué triste. ¿Qué nos pasa con la opinión ajena? Vos sabés que en las redes, en muchos programas, hoy se discutió lo de Lali Espósito, que tuiteó su preocupación también por el candidato que había sacado la mayor cantidad de votos y la están haciendo pedazo. Cuando yo era pibe, tuve el privilegio de ir al colegio, a la escuela, porque era gratis. Era pública. Fue el privilegio de ir al colegio, porque era gratis. Era pública. Tweet de Roberto Piazza. Arroba Lali oficial. Lo triste es gente como vos. Ahora se te va a terminar tu éxito barato. Soberbia de merda. Soberbia de merda. Es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién las vamos a dejar. Ojo, porque en el futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. Cuando hay una necesidad, hay un derecho. Así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde, mi amor. Pero vio además lo que dicen, ¿no? Que en la derecha usted viene a quitar derechos. Eso es falso. Eso es falso. Alec Baldwin, que compara a Javier Milley nada más y nada menos que con un asesino serial por el parecido físico. Lo que pasa es que justo hace la publicación en este contexto. La fotografía de abajo es la de Rex E. Wehrman, que está acusado de al menos 10 homicidios. Siempre es un momento para opinar libremente. A mí me cae bien Lali. Lali es como Peter Serech, persona del bien. Tweet de Moria Kazan. Pasan los gobiernos, siguen los artistas. Parece que se terminó la caspa. ¿Qué hacemos con los piojos cilindres? ¿Por qué no podemos disentir y escuchar lo que dice otro? Porque ni siquiera fue agresiva, me parece. Ni siquiera fue agresiva, me parece. Y pero es argentina, Ángel. Pero hasta cuándo. Mira que ella está en una situación que puede irse a vivir a Miami y no trabajar más. Ahora, después de eso es opinable. Hay que vencer la tentación de juzgar la opinión de otros en cuanto al voto, ¿no? Hay que vencer la tentación de juzgar la opinión de otros en cuanto al voto, ¿no? Sí hay unas cosas que dice Lali que a mí me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan, y que hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa, era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. La posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de mi ley. ¿Por qué no podemos escuchar lo que dice otro? Ojo, usted viene a quitar derechos. Eso es falso. La posibilidad de comprar armas es una de las cosas que más me preocupan de mi ley. No la conozco. Qué peligroso, qué triste. Hay que vencer la tentación de juzgar la opinión de otros en cuanto al voto, ¿no? No, 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 no.